Vamos pilotos, podemos hacerlo. La cima controla todo, eso es lo que yo les digo a ustedes. No, para abajo, vayan, nos agachamos, disparamos de nuevo, para allá veo snipes, muere snipes, ya casi, voy a bajar, hora de bajar y hacernos el hombrecito, me violó, ni modo, pues lo matamos hombre, estamos ganando, y como ya digo, es decir, quien que controle la cima controla todo, en serio, si, no mentira, bueno si, es decir, hasta me suena ya lógico a mi también porque quien es el que esta arriba y controla todo, Dios, bueno ya me salté del tema, pero en fin, el que controla arriba controla todo, eso es lo que me quiero referir, así que a ver que tal esta el mapa, no puedo decir si esta excelente al 100%, porque no la he jugado tan bien, tu tío que cachazo, es el mimo que me dio antes, que asco, bueno espero que se esta grabando el video, si no se puede, pues ni modo, tendré que ver como hago, matame un poco de soldaditos, así nos dan más, menos tiempo para nuestro titán, por allá veo dos saltarines, no, tu creo tu tío, hubieran visto la gameplay anterior, pero el problema es que no lo grabó, ya si la nueva interfaz de la Xbox One, no es que no este fea ni nada, sino que la siento un poco incómoda, hay el sentido de grabar con Twitch, porque si se puede grabar con el DBR de la Xbox One y con Beam, con una nueva aplicación muy bien, pero con Twitch no, de si como que ahí la arreglaron un poquito, pero que lo arreglen rápido, porque eso me va a faltar mucho al momento de grabar, aunque ya voy a ver como hago, ahorita se esta grabando, no se si es el Twitch o el Beam, porque me sale una interfaz bien rara aquí abajo, vale, tenía que matar, es que tenía que matarme, vamos, me tenía que matar, así estaba ahí campeando, entre conmigo estaba campeando, no tanto al 100%, porque hombre es la torre, es decir, en el Titanfall 1 yo me acuerdo que ahí se ponía, acá rato, snipers, snipers, imagínate, mi camper, son snipers, bueno ahorita los snipers están abajo, lo cual es bueno, porque ya saben que hay gente arriba y prefieren matarlo desde lejos, es decir, ahí no lo culpo a nadie, pobre gente esa, buena, bueno ya la ha matado mi compañero, tengo el Titan, no se si pedirlo porque tengo la batería gratis y no la quiero desperdiciar, no, no te creo, córrele, huyele, la migra, la chota, te digo pues, tenía batería gratis, pero no la aproveche, en fin, espero que se este grabando esto porque no me hago en todo, ya es la segunda vez, no, ¿a dónde estás? vamos, hacemos movimientos 100% real, no fake, gracias compañero, me vengaste rápidamente, no pido mi Titan porque siempre lo trato de sacar cuando hay otro Titan porque así pues haya como un motivo, ¿no? por decirlo así, de sacar el Titan más que, uh, le voy a sorprender, lo voy a sorprender, no, hijo de tuyo, no se esconda, no se esconda maricona, no se esconda, ahí está, muerto, no, soy tonto, hay que ayudarle mi compa, le vamos a quitar la batería, no, me voy a matar, es que hay mucho, mucho gusto mágico, ahí está, vaya lo matamos, por aquí se me hizo escuchar un piloto, por allá veo, no, no, vamos, lo maté justo cuando, vaya hoy sí ya está apareciendo Titanes, lo voy a ocupar el mío, estoy usando North Star, estoy tratando de aprender cómo se ocupa porque ya ha ocupado todos, incluyendo el Legion, excepto este porque como que lo odié al principio porque lo sentía muy débil y todo, pero ya lo siento mucho mejor, se siente un poco de lag, no sé por qué, yo creo que es por la, oh, gracias, me pusieron una batería extra, no sé si eso me da más poder o qué, llevamos 4 minutos, lo bueno de esta interfaz de que dice abajo es que te dice cuánto llevo, ahí hay un Titan, no, no, no se huya, no huya, cobarde, no, huyó la cobarde, por aquí vi un Titan, por aquí me huele uno, aquí, no, lo voy a matar si no se muere, no, te creo, no puedo, no puedo, me inyecto ya porque, no, por poco me mata mi propia Titan, ahí vi un, un piloto, si no me fija, me falla la vista, ven, hijo mío, aprende de que, que no, no importa que ahorres balas, siempre te vamos a ver corriendo por uno de ellos, por aquí había uno, bueno, no importa, lo dejamos por ahorita, quiero otro Titan, así que te voy a atacar a otro Titanes, que te arda, hijo mío, que te arda, estamos ganando por bastante, voy perdiendo, estoy dentro de los tres primeros, eso no es nada porque, je, a comparación en el gameplay anterior lo hubieran visto, es decir, estuvo mucho mejor, matemos a este Titancito, chiquito, yo le digo Titancito, vale, muerto, bueno, ese ya está requete muerto y este, que son, bueno, son amigos, son friendly, ay, ese Titan, tú tío, pensé que eras de los Titancitos, chiquito, jajaja, seis minutos, vale, no duran casi nada, esto es entre comillas, vamos para arriba, ahora que lo veo bien, este sería un buen lugar para atacar, sucia, me querías matar, sucia, solo estaba explorando, él no está cambiando, o sea, es tan sucia, please, vaya, por aquí vi a alguien, lo vamos a sorprender, o estaba abajo, yo creo que ella se fue, porque ahí lo vi mediante el pulso rayo X o lo que sea, vaya, fit me, fit me, fit me, huye, cobarde, huye, no, soy tonto, no, me está viendo un piloto, vaya, voy a guardar mi Titan para destruir la nave porque prefiero destruir las naves que los Titanes en este, cuando ya está acabando la campaña, la campaña, la partida, tío, estoy loco ahorita, ahí está, vamos, vamos, no, me mató tu tío, pues no hay problema, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos peor rico, vale, a comparación del gameplay anterior, me queda la menor de duda, vaya, ganamos, pido el Titan, aunque me lo pueden bajar rápido, eso sí, porque el North Star yo creo que es el Titan que tiene menos, menos vida que el Ronnie, es lo que me he estado dado cuenta, pero con la batería, pues, eh, dura decentemente, vale, vamos, vámonos, vamos, voy a ir a un ladito, porque este es de distancia, este, los disparos que él tiene, y pues, ¿por qué no? ocho minutitos y voy pertencito vamos, dude es decir, ahí me quedo, pero no, por mucho tiempo, es decir, ahí me quedo, pero vámonos para tanto, no es decir, no me había dado cuenta que esta cosa agarra poder cuando que no escape vamos a tirarse primero vamos ahí está, muerto, vámonos muerto a los hijos de... y ahí está el fondo de un Titan mira, hasta dónde se había ido, qué bonito, qué campera, bueno hasta aquí alguien pegó y espero que sea grabado, porque si no me voy a... me voy a enchilar, por decirlo así así que nada, gracias por todo y nos vemos en el siguiente gameplay chao 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 Gracias por ver el video.